desde las grandes riquezas y prosperidad de una de las civilizaciones más importantes sphinx classic tiene para nosotros una disposición de cinco carretes y nueve líneas de pago con la opción de limitar sus pérdidas jugando con 1 3 5 o 7 líneas de pago el antiguo egipto es uno de los temas favoritos en las máquinas así que este juego no te va a decepcionar porque además te ofrece fabulosos giros de símbolos en 3d y bonificaciones que también vamos a revisar veamos primero los símbolos a los que debes prestar atención tenemos símbolos como abanicos de mano y palmeras no podían faltar nuestras grandes pirámides de guisa para mostrar el ingenio egipcio verás un báculo y un mayal para representar el poder de los faraones y un conjunto de jeroglíficos y una estatua del dios anubis con forma de perro para mostrar la cultura y la religión de esta civilización también hay un símbolo de dispersión representado como un colorido colgante de escarabajo que otorgará ganancias en cualquier posición cuando aparezcan 3 4 o 5 en los rodillos ahora cuando tienes la suerte de encontrar tres monedas de oro en una línea de pago activa notarás que se desencadenará el juego de bonificación en donde encontrarás cinco sarcófagos algunos de los cuales contienen un premio puedes adentrarte aún más en la antigua cripta y si abres un sarcófago revelarás una estatua dorada de una esfínge una vez más se te presentarán cinco opciones más de pick m pero esta vez con ganancias mucho más grandes en oferta